Hola niños, ¿cómo están? Aquí estoy yo nuevamente feliz de recibirlos aquí en el Kinder B de Blancos, que quiero presentar a la amiga Amanda y que me va a acompañar este año. Hola niños, ¿cómo están? Algunos de ustedes ya los conozco de mi patio, pero estoy segura que este año lo pasaremos increíble, aprenderemos muchas cosas, compartiremos con los amigos, así que ya los estamos esperando. Un besito, chao. ¡Suscríbete al canal!